Hola, soy la chef Marilyn Goncalves. Bienvenidos a Zona de Leite Online. En esta oportunidad, en mi cocina, tengo una invitada especial. Briana, el día de hoy los acompañaré para el campamento de Zona de Leite Online. Para que nuestros niños aprendan recetas fáciles que pueden hacer en casa, con sus papás, sus amas, sus abuelas, sus abuelos, sus hermanos, sus hermanas o toda la familia. Ya les presento los ingredientes. Haremos croquetas de pollo. Necesitaremos una pechuga de pollo, aproximadamente 250 gramos, una cebolla, tocineta 100 gramos, sal cuanto necesites, pimienta al gusto y perejil picado. Para la bechamel vamos a necesitar 250 ml de leche o un cuarto de litro, media cebolla, tres clavos de olor y una hoja de laurel. Nuez moscada al gusto, pimienta blanca al gusto y sal al gusto. Para el RUX que usaremos en la bechamel necesitaremos los siguientes ingredientes. 70 gramos de harina todousas, 70 gramos de mantequilla, para el rebozador necesitaremos dos huevos ligeramente batidos y pan rallado. Podemos regozar con pan rallado únicamente o también podemos hacer doble con harina de trigo y pan rallado. Procederé a cortar en cubos pequeños. Luego de haber picado la tocineta y la pechuga, uniremos estos dos ingredientes y los llevaremos a nevera para que no pierda su cadena de frío. Después de haber picado las proteínas y haber lavado la tabla para evitar contaminación cruzada, voy a picar la cebolla. Primero la mitad, tengo el apoyo. Y ahora cortaré en brunoise, que serían cubos de 2 a 3 milímetros. Siempre apoyando el dedo medio para no cortarse. Primero voy a poner la hoja de laurel y ahora voy a clavar los 3 clavitos de olor. Listo el mise en place, empezaremos a la cocción de las proteínas. El mise en place proviene del francés y significa literalmente puesto en su lugar. Una buena mise en place facilita enormemente el proceso de cocinado. Nos permite visualizar, planificar y organizar la elaboración de nuestros platos. Recuerden, niños, todos estos procesos tienen que ser acompañados de un adulto para evitar accidentes. Ya lista, rehogada la cebolla, vamos a proceder a colocar el pollo. Colocaremos la sal a gusto de cada quien, un poco de pimienta y dejaremos que empiece a deshidratarse y a tener su cocción. De vez en cuando, removemos para que no se pegue. Ya el pollo está botando sus jugos con los demás ingredientes, uniendo sus sabores. El aroma es espectacular. Colocaremos el perejil picado para darle color a nuestra preparación. Las croquetas son hechas de masa con picadillos diversos. Quiero probar esto que huele tan rico. Prueba. Te va a encantar. ¿Qué tal? Está rico. ¿Rico? Qué bueno. Voy a reservar nuestra preparación para proceder a hacer el rux de nuestra bechamel. Reservaremos la preparación y con este mismo sartén sin lavarlo, para aprovechar los sabores que hay aquí, haremos con la mantequilla el desglasado que usaremos para el rux. Voy a derretir la mantequilla para hacer el rux. Ya agregué la harina para hacer mi rux. El rux es un agente ligante. Es la mezcla en caliente de partes iguales de harina y mantequilla. Tiene la cualidad de espesar. Por eso la vamos a usar en la bechamel. Para tener un rux claro, tenemos que dejarlo de 1 a 3 minutos de cocción para que ya se quite el sabor de la harina. Está listo. Ya se esperan los bordes. Ahora tenemos que calentar la leche. Y colocaremos la cebolla claveteada para aromatizar la leche, que será para usarla para nuestro bechamel. Colocaremos un punto de nuez moscada, para que vaya tomando sabor. Ya caliente la leche sin dejar hervir, retiraremos nuestra cebolla claveteada. Colocaremos la leche en el rux poco a poco. Ya agregamos la leche. Ahora empezaremos a enérgicamente darle vueltas para que no se formen grumos. Queremos tener una salsa bastante lisa, para que tenga un mejor acabado. La salsa de bechamel es un verdadero clásico de la gastronomía francesa. Vamos a esperar que ya tenga su punto de botoneo. Bajaré un poco la temperatura. Y agregaré un poco de pimienta al gusto. Un poco más de nuez moscada, que ya le había agregado algo. Y sal, para que tenga gusto. Si ven que ya se está despegando, los grumos han desaparecido. Y ya va a empezar un botoneo, quiere decir que está lista. Listo. Miren esta textura. Ahora voy a agregarle el pollo que habíamos hecho con anterioridad. Para que espese con la bechamel. Y podemos hacer nuestras deliciosas croquetas. Miren que bonito. Infusionando todos los sabores. ¿Quieres comerla, Bri? Sí. Se ve muy bueno. Y tiene un olor especial, ¿verdad? Sí. Listo. Ya casi listo. Está nuestra preparación. Nuestra gran invitada le pondrá papel film en contacto para que no haga una costra. Eso debe ser igual con las salsas, cremas, porque evitas esa capita en contacto. Ahora vamos a formar nuestras croquetas con la mano o en forma de quenelle. Ya les explicaré la forma de hacerlo. Ya tenemos todo para hacer nuestras croquetas. Los huevos, el pan rallado, agua, las cucharas, un molde para ponerlo y obviamente el relleno de las croquetas. Una manera de porcionarlas, más o menos, para que todas sean iguales, es dividiendo la porción de cada quenelle, de cada croqueta. ¿Ok? Yo voy a hacer con las cucharillas y tú verás cómo se hace. Se puede mojar, humedecer, tomo una parte y voy a moldearla, una con la otra, así. Y va a tener esa forma ovalada, no perfecta, que hemos visto en algunos restaurantes. ¿Y se puede hacer con las manos? Sí, claro, se puede hacer con las manos. Entonces lo agrego con las manos porque me parece más fácil. Ok, aquí tenemos una quenelle. Esto es lo que se llama quenelle. Mi abuela me enseñó a hacer las quenelle. Entonces lo pasamos primero por pan. Algo así. ¿Así está bien? Sí. No son perfectas. Por huevo. Y luego por pan. Y así sucesivamente. Cada quenelle o cada croqueta. Puedes usar tus manos. Bien limpias las puedes usar. Puedes usar tus manos. Puedes mirar, yo estoy. Puedes mirar, tú puedes mirar. Listas nuestras croquetas Ovaladas y circulares Nos salieron 17 Estas pesan 55 gramos Y estas pesan 40 Ahora hay que meterlas a la nevera Antes de freírlas Por lo menos por dos horas Tienen que estar en la nevera Y ya después de dos horas Ya ven que ir a freírlas Ya vamos a freír nuestras croquetas La temperatura ideal para freír Es 180 grados Si no tienes termómetro Puedes usar la técnica del panillo Lo colocas Si burbujea alrededor Quiere decir que ya está en su punto Y abundante aceite Solamente para hacerle la costra Porque ella ya tiene una cocción previa Este paso lo tienen que realizar los adultos Porque los niños se pueden quemar con el aceite Huele rico Huele rico Ya casi listas Ahora Ahora Las circulares No tarda mucho tiempo Porque ya el pollo está rocido Así que es solo para darle color De nuestras deliciosas Deliciosas croquetas Rihanna ya las quieres probar Si Yo también Huele muy bien Y se ven bien Si Listas nuestras croquetas Y una pregunta ¿Se pueden congelar las croquetas para cocinarlas más tarde? Si Puedes tenerlas congeladas Y utilizarlas cuando las necesites Que venga un familiar O quieras hacer una merienda diferente Las congeles y las tienes allí ¿Sabías que hay un día de la croqueta? Si El 16 de enero Ah Que buena Estás muy informada Ahora llega la mejor parte La degustación Vamos a probar Ok Prueba Que rico ¿Te gustaron? Si ¿Hacemos un buen trabajo? Si ¿Seguro? Suscríbanse a nuestro canal Dale like Estaré respondiendo sus comentarios Esperamos que les haya gustado Chao ¿Qué? ¿Qué? Que ahora vamos a hacer las croquetas Digo tú Con las manos O con forma de croquet ¿De croquetas? Bueno Ahora sí Vamos Ok Niña Tienes un alboroto